Estamos a ver si aparece Coquito. Bueno, Patricia, cuéntale a la gente quién es Coquito. Coquito es un gallito que hace como dos años que lo tengo, me lo había regalado una novia. Y bueno, el día domingo se ve que lo corrió una gatita que viene a casa, que es del vecino, pero viene mucho a casa. Y lo corrió, se ve, y el tipo se fue a pasear, andaba por la plaza. Y parece ser que unas chicas que vinieron a un encuentro de baile en el teatro, que andaban en una cango, una partner roja, lo han levantado. Por el color de la ropa de una de las chicas que bajó a esa competencia, son gente que no es de Cañuelas. Pero bueno, vamos a ver, por ahí tenemos suerte y lo encontramos. Ya, digamos, estuviste averiguando y llegaste a esa primera hipótesis, digamos. Exactamente, sí, sí, ya tengo hasta el color de la ropa de la chica que bajó a bailar a ese encuentro, que era, no me acuerdo bien, creo que era negra la camisa y rojo el pantalón o al revés. Tendría que fijarme en un mensaje que me mandaron ayer, pero básicamente eran esa gente que no sé si eran de Cañuelas o no, esos que bailaban. Ahí me estaban averiguando ese tema. ¿Eso fue el domingo a la tarde? Sí, el domingo a la tarde fue. Claro. Y me decías, bueno, estaba jugando con una gatita. Sí, la gatita en realidad lo corre y se ve que saltó por el techo, porque no tengo salida a la calle. Saltó por el techo el gallito y bueno, salió. Claro. Y andaba caminando acá a una cuadra y media casa, a dos cuadras. Ah, mirá. Acá cerquita. ¿Y era común? ¿Era que el gallo, digamos, pasee un rato por acá? No, no, salir no salía. Salió ahora porque lo corrió el gatito, si no, no salía. No por el tema de los perros y eso, no. Claro. No es un animal normal, digamos, para andar en la calle, ¿no? Claro. Y bueno, vos nos decías que también la facilidad que tuvieron para agarrarlo es porque era muy mansito. Súper manso, súper manso. Era mansito, mansito. Era como un gatito, como un perrito. Súper mansito. Claro. Y nos describís cómo era Coquito, para, digamos, alguien que lo llegue a ver. Era un gallito tipo pimeo, chiquito, qué sé yo, tendría 30 centímetros a lo sumo. Un color medio entrecolorado y dorado, muy bonito. No tengo encima fotos nada para mostrarte, pero... Un gallo joven, digamos. Dos años tendría aproximadamente, dos añitos ya. Claro. Pero súper manso. O sea, en todas las redes están las fotos. Pero bueno, esperemos que aparezca. Porque uno cuando dice, ah, un gallo en el centro, pero digamos, fue criado como una mascota, ¿eh? ¿Era tu mascota, o no? Era mi mascota, exactamente. Claro. O sea, no era nada que ver una gallina. Yo he tenido y no son así, normalmente mansos. No son así. Son animales que son más bien, no tienen mucho contacto así con la gente. Este era mansito, mansito, mansito. Lo podías tener acá. De hecho, lo ponías encima tuyo y el tipo hasta se dormía. Lo podías acariciar que se quedaba piola, piola. Y él, vos me decías, bueno, vivís acá en la zona céntrica, el gallo estaba en tu casa. Estaba en casa. ¿Vos lo sacabas a pasear, esas cosas? No, no, no. No, eso no, no. No, salías y por ahí dejabas la puerta abierta, se venía. O sea, siempre buscabas estar con gente. Claro. Mi hijo, alguno de los chicos que por ahí suele venir, era mansito, era como un cartito, un perrito de cualquier casa. Claro, claro. Y, bueno, vos nos decías que pudiste acceder a un video, ¿no? Una grabación. Hay un video que está hecho en la esquina de, se saca la vuelta, del Carmen y Bransen. Bien, del Carmen y Bransen. Video cortito que hizo una chica que trabaja acá en el Boston. Que fue la que me dijo que lo cargaron en una combi, en una tipo cango o garlingo roja. Y dice que pararon y lo cargaron. Claro. Y me dijo que sí, de esa misma camionetita bajó una chica que bailó ahí en el evento de baile que hubo en el teatro. Del día domingo. Así que, bueno, vamos por ahí, por ese lado podemos llegar a encontrarlo. Claro. Bueno, ¿qué le pedís a esta persona si le llega a llegar esta nota que estás haciendo? ¿Qué le pedirías? No, y que se comunique conmigo, que yo voy a dejar el teléfono. Que ya lo digo acá en el video, 2226 47 63 18. Qué bueno que se comunique conmigo y que me lo devuelva. Qué bueno que si quiere una recompensa también se la daremos. ¿Y hace mucho lo tenías al gallo? Y dos años aproximadamente. Dos años debe tener el gallo, ahora un poquito menos que lo tengo. Pero bueno, fue un regalo, ¿no? Exactamente. Fue un regalo de una chica amiga, una novia. Claro. Y, bueno, tiene, digamos, parte de tu familia. Exactamente, sí. Es parte de la familia, tal cual. ¿Tenés otras mascotas o es la única mascota? No, no. Tengo un perrito que está en la casa de mi hermano que no lo traigo para que no me lo coma al gallito. Pero bueno, y ahora se había agregado, en realidad vienes todos los días porque está al lado de una gatita. Y que bueno, que yo calculo que fue, que lo corrió, viste, porque nunca había pasado que saliera afuera. Ya la vez pasada ocurrió que lo encontré en la calle y ha sido que lo corrió la gatita. Igual algo también que me gustaría destacar es que se acercó, hace un ratito se acercó una vecina, ¿no? Y también sabía del conocimiento del gallo, digamos. Es decir que los vecinos ya sabían que era tu gallo. Exactamente, porque por ahí yo estoy trabajando algo acá en la puerta y si dejás abierto por ahí salía. Claro. Yo no lo dejaba salir por el tema de los perros y eso, viste, no es... Porque después adentro hace una vida como cualquier mascota. Claro. Como cualquier mascota. Claro. Entonces es casi seguro que la persona que se la llevó no es de acá, de la zona, porque... Si no ya te hubieran avisado. Exactamente, ya se hubiésemos encontrado. Para mí que fue gente que vino de afuera. Por lo que más o menos sé de los datos que me aportó esta chica, es un vehículo que ha venido de otro lado. Más que nada por la ropa de las participantes de ese evento. No sé si de Seiza o de Monte o de algún otro lado. Bueno, ¿algo más que quieras agregar? No, espero tener suerte nomás en recuperarlo. Creo que con esto, bueno, por ahí, por ahí tenga suerte.